Hola, me llamo Raúl Gutiérrez, soy actor especializado en trabajo de doblaje aquí en Colombia. Sí, señor Gibbs. Oh, santo cielo, seré colgado si no hago bien este trabajo. Hola, gimnasio Brian. Él es mi hermano, es muy fuerte. Quiero que conozca a mi hermano gemelo, Drippy. ¡Hola, dulces! ¿Probaré uno de estos, y uno de estos, y tres de estos? No te preocupes, Bubu. Solo lo tomaré prestado por un momento. Además, ¿dónde está tu espíritu de Pascua? Te preocupas demasiado, Bubu. La Pascua es nuestra celebración. Celebramos la primavera. La vida comienza de nuevo y también es el inicio de la temporada para acampar. No puede hacer nada por sí mismo. En la tumba de la opulencia recibe la lámpara mágica. ¿La tumba de la opulencia? Naturalmente no lo sabe. Esa localización se revela cada tres años. Por la luz de una luna llena y azul. Quien posee a la lámpara controla el poder del genio que está dentro. ¡Ay, qué maravilloso! Tenemos compañía esta noche. ¡Ja, ja, 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 ja. El espacio puede ser un lugar peligroso para una caravana sin protección, Capitán Tiber. Su nave es vieja. Podría tener un... Accidente. Creo que me entiende. Claro, es para ti, amigo. Habría sido derrotado si no te encuentras allí. Toma, consérvalo. Los luchadores japoneses tenemos que ayudarnos. ¡Rayos! No lo puedo soportar. Tengo que matar a este loco antes de que él me mate a mí. Hasta el momento nadie consiguió librarse de estas garras, Ken Masters. ¡Ja, ja, ja, ja! El espectáculo de hoy promete ser muy interesante. ¡Ja, ja, 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 ja! Qué lindos ojos tienes. Pero te los voy a arrancar para que no veas más. Deja de preocuparte tanto. No debes preocuparte demasiado por el futuro del país. O por la gente que va a morir. El mensaje enviado por Shisho dice... Traer a Batu Sai Himura es un plan astuto. Pero de nada servirá porque yo asumiré el control del país. En otras palabras, soy un monje depravado porque he violado los mandamientos de Buda. He dejado la fe, pero aún alimento en mi interior un inmenso deseo de salvar este mundo nuestro. La verdadera salvación no viene de Buda. Me entreno para tener el poder de hacerlo. Y para lograrlo, necesito una fortaleza que incluso sobrepase a la de los dioses. Un día en Teletubilandia llegó la hora de la tubitostada. ¡Oh, el travieso Nunu! Se comió la otra tubitostada. Los teletubis podían ver las nubes en el cielo. Una, dos, tres, cuatro. Cuatro nubes. Petroja, odio decirte esto, pero algunos sueños están fuera de tu alcance. Triste, pero cierto. Justo como lo sospeché. Hay algo muy mal con esa tabla. Sería una lección para todos nosotros. Será mejor que no tome mucho. Soy un pato ocupado, ya saben. ¡Epa, Mowgli! Esto de volar es solo para los pájaros, ¿sabes? Debes tener más cuidado, Mowgli. Hay quienes utilizarán esto en tu contra, ¿sabes? Dime, ¿tienes alguna idea de dónde podría estar Mowgli, Valguira? Ese chico no ha estado aquí en todo el día. El último sitio en que se le vio fue en la cueva de K. Bien, niños, ¿qué les gustaría hacer hoy primero? Oír un cuento o jugar. Recuerden, niñitos, el primer día del preescolar puede asustarnos un poco. Sé que es difícil acostumbrarse a nuevos lugares y personas. Haré lo que se deba hacer. Borraré los demonios del pasado. Llevo una carga muy pesada. ¿Se dirige a mí? No descansaré hasta terminar mi expiación. Cualquiera lo hubiera hecho con la ayuda que tengo. Tú o cualquiera de los tuyos lo hubiera hecho. Es un juguete. Sirve como 200 pistolas disparando a la vez. Así pude matar a todos los hombres del mayor. Cuidado. Pueden lastimarse. Bueno, está un poco abandonado, pero... ¿Se encuentra en las montañas? Ah, sí. Eso creo. Bien, ¿qué piensas, cariño? No, no van a regresar. Y si así ocurriera, diremos que el auto se averió o que tuvimos algún problema. Debemos pelear en contra de los Zang. No en contra nuestra. Y tú, Alex, tú ahora lo necesitas más que nunca. ¿No lo ves? ¿Alguna vez escuchaste nombrar a un tal Michael Griffith? Ha habido muchos mirones extraños volando por aquí esta tarde. ¿Qué hace ya aquí, ah? ¡Ey, amigo! ¿Tienes fuego para la pipa de un viejo duende? ¿Eh? Me estoy muriendo. No he comido en diez años. Mira esto. ¿Las semillas en mis zapatos? Soy un minúsculo duende. ¿Has visto un cántaro de oro por acá? ¡Dímelo! ¿O te quitaré la oreja? Esta demanda puede costarle al distrito decenas de miles, cientos. Y eso si ganamos, ya nos están llamando de los medios. ¿Ella nunca acudió a ti? ¿Por ayuda? El tiempo y los recursos que estamos dedicándole a ella ahora. Si hubiéramos sabido que necesitaba ayuda. ¿Cómo está, señor? No, muy bien. Ya mis horas están llegando a su fin. Si no te gusta el lugar donde vive, no lo abandones. Transfómbalo. Prometeme que vas a tener el valor que yo no tuve para regresar y luchar por tus convicciones. Solo así me voy a poder ir en paz.